La Autoridad Nacional del Agua ha hecho un sinnúmero de evaluaciones sobre aguas superficiales de la región Madre de Dios. En múltiples evaluaciones, aquí tengo las fechas, septiembre del 2013, mayo del 2014, noviembre del 2014, junio del 2015, en aguas superficiales no se ha encontrado ningún residuo de mercurio en las aguas que transcurren en muchas de las cuencas de la región Madre de Dios. Pero, en 28 localidades que fueron muestreados los fondos de los ríos, el fango, lo que se sedimenta, en 3 de 28 muestreos sí se han encontrado niveles exageradamente altos de mercurio. Entonces, como ustedes bien dicen, no está por toda la zona, el mercurio en sí. Pero en algunas zonas sí hay una gran concentración. No soy experto en peces, pero tengo entendido que Mota y algunos otros se alimentan justamente de este fango al fondo de los ríos. Así que, ¿de dónde proviene el mercurio? No proviene del agua. El agua no lo tiene porque el mercurio no se disuelve. El mercurio es muy pesado y se va al fondo. Sino algunos tipos de peces, el señor ministro de Salud ya lo especificó en su presentación, funcionan como esponjas de mercurio. Y ese es el problema cuando entra a la cadena alimenticia. También quería mencionar que hemos revisado las fotos satelitales de Madre de Dios y la agricultura cercana a zonas mineras ilegales es prácticamente inexistente. Es más, prácticamente toda la producción agrícola de esta región se riega con agua de lluvias. Y el agua de lluvias, si algo tiene, es destilada. Así que, la producción agrícola es sana y segura para ser consumida, sin ninguna duda. Todas las frutas, la papaya, que digamos, en forma general, se exporta a Cusco para alimentar y dar de comer a todos los millones de turistas en Cusco, viene de Madre de Dios. Y es fruta sana, al igual que todos los productos que se puedan consumir, vegetales de la zona. Lo mismo sucede con castañas. Castañas vienen de bosques naturales, normalmente regados por agua de lluvia.